Estamos aquí en el barrio gótico con nuestra amiga Merced y le vamos a preguntar algunas preguntas al respecto al barrio gótico. ¿Cuál es su opinión de turismo en Barcelona y especialmente aquí en el barrio gótico? Pues personalmente creo que es algo muy positivo porque da vida la ciudad y hace que haya más reconocimiento acerca de la misma. Entonces eso también hace que haya más actividades dentro de la ciudad también para la gente que vive en ella y que esté mucho más cuidada y que sean muchas más cosas positivas para la gente que vive aquí todo el año. Ok, muchas gracias, muy bien. Y la segunda pregunta, ¿sabes si el barrio gótico ha cambiado desde su origen? Bueno, su origen en realidad Barcelona solo era el barrio gótico, o sea, solo era esto y por aquí, estos objetos de piedra que hay allí, no sé si se puede escuchar bien, estuvo originalmente en la muralla, o sea, solo solo esa idea. Luego la calle que hay allá al fondo, que es la vía, la vía Lalletana, creo que era así, eso antiguamente era debajo había un río, se ve originalmente y ahora está tapado por catedra, por ejemplo. Luego has visto la catedral gótica y por esta calle de allí se llega a la plaza del ayuntamiento, donde también está el edificio de la Generalitat, que es el gobierno de aquí, Cataluña. Y bueno, estas son las más destacadas históricas también, está todo lleno de calles pequeñitos, que vuelven un poco más, la verdad. Sí. Pero bueno, no se puede tener todo, pero este es el centro, el centro de la ciudad, o sea, donde se originó, luego se ha ido expandiendo, también luego las ramblas y todo. Sí, sí, bueno. Bueno, muchas gracias, ahora sí podemos decir que aprendimos algo nuevo. Reportando Dido en el barrio Gótico, muchas gracias. No, 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 no.